La verdad, una vez más, trabajando con las subcomisiones y con todo el Club de Unión Progresista, bueno, disfrutando de la compañía y también del agradecimiento por habernos podido sumar a los proyectos que llevan adelante. Aquí hay un proyecto muy importante donde el Club y a través de su subcomisión de Deportes Motores ha invertido una suma considerable. Bueno, nosotros que lo hemos recorrido ya en varias oportunidades, hemos visto cómo ha ido tomando forma. Hoy estamos nuevamente acompañándolos para que continúen en este desafío que verdaderamente creo que es un orgullo para todo San Carlos Sur. ¿Se puede decir de cuánto es el aporte? El aporte es de 25.000 pesos. La verdad suma una pequeña parte a toda la inversión que viene realizando, digamos, la subcomisión y el Club, todo el esfuerzo, obviamente, de todos los socios. Y sin duda de toda la comunidad de San Carlos Sur. Así que hoy tenemos oportunidad de estar apoyando Logos nuevamente y estamos muy contentos de poder hacerlo. Bien. Bueno, vemos que la gente del Club, obviamente, es muy contenta. Incluso hizo que el senador recorra todas las obras que están actualmente en construcción y para lo cual los aportes vienen muy bien, ¿no? Sí, por supuesto, así es. Nosotros, hoy a mí me toca representar a la subcomisión de Deportes Mecánicos. La mayor parte de los dirigentes están en su trabajo de campo. Pero bueno, yo tengo que agradecerle en nombre del Club y de la subcomisión de Deportes Mecánicos la colaboración que no es la primera vez que recibimos de parte del senador. Bueno, es importante para seguir en este trabajo que la subcomisión viene llevando adelante de terminar el grupo de sanitarios, que es muy importante para nosotros poder ver si lo podemos inaugurar para septiembre en la próxima fecha del certamen. Argentina Motociclismo, del cual el Club es un fundador del certamen y que, bueno, siempre año tras año viene redoblando los esfuerzos para que salga cada vez mejor, ¿no? Claro. ¿De cuánto viene siendo la inversión hasta el momento con todas las obras que se están realizando? Bueno, las obras que se están realizando actualmente, que es el revocado externo y la terminación del sanitario de caballeros y la parte de la cocina, que es acá donde estamos nosotros, y bar, yo creo que esta segunda parte superó los 300.000 pesos. Indudablemente es un monto de dinero que lo fuimos recaudando en el transcurso del año pasado con el certamen, las carreras de karting, el estacionamiento de este año y, bueno, y la carrera realizada en marzo del certamen del karting de Río Salado. Yo creo que son todas cosas que, bueno, la gente lo ve reflejado en lo que nosotros trabajamos día a día, ¿no? Y que contamos con el apoyo de la dirigencia de la institución, del senador en este momento y, bueno, y la comuna que siempre también nos apoya de buena manera. Claro. Horacio, imagino que como presidente de la institución, muy contento siempre, ¿no?, que cada subcomisión trabaje, obviamente, para lo que es su deporte, pero, bueno, siempre hay un trabajo conjunto del club en general, ¿no? Sí, no, eso es muy importante. Las subcomisiones son como brazos de la comisión directiva, que son las que impulsan a la comisión directiva. Y le agradezco nuevamente al senador por el aporte este y por los aportes que ha realizado durante todo el año para la institución. Bien. Bueno, vamos a seguir dialogando un poco, entonces, también con Héctor Cotichini, que en esta oportunidad, bueno, acompañando un poco al senador en la recorrida por la institución, usted también como candidato, ¿no?, aquí a presidente comunal de la localidad. Sí, realmente nosotros lo mencionábamos en otra nota, que uno es un agradecido del espacio político y del momento que vive en nuestro país, especialmente el poder estar en democracia y el poder hacer este tipo de cosas y de cuestiones. Cuando nosotros formamos el grupo aquí, ¿no es cierto?, en San Carlos Sur, para poder presentarnos ante las próximas elecciones, bueno, nos arrimaron carpetas, ¿no es cierto?, con solicitudes y la posibilidad de poder conseguir fondos, y bueno, recurrimos obviamente a quienes nosotros tenemos más afinidad, por así decirlo, y más que nada a quienes aquellos como el senador Pirola, que han respondido siempre a nuestro llamado, ¿no? Es decir, en este espacio nosotros lo que pudimos lograr, ¿no es cierto?, es que a través de esa carpeta pueda hoy llegar a Unión Progresista, ¿no es cierto?, esta importante suma de dinero para que puedan seguir con sus obras. Acompañándolo a Rubén, recibiéndolo en nuestra localidad como corresponde, como autoridad de San Carlos Sur, y bueno, siempre muy agradecido con Rubén por estar presente en cada una de nuestras instituciones y sobre todo con este club que hace tanto en cada una de sus disciplinas por la localidad, ¿no? Y bueno, yo creo que es un buen gesto estar presente y estar acompañando a los muchachos y a las subcomisiones en todo lo que están desarrollando durante el año. Claro, estamos en campaña electoral, hablamos de distintos signos políticos, tanto el senador va por la reelección en su cargo, usted también va por la reelección como presidente comunal, sin embargo, digo, para estas cuestiones se dejan un poco las banderas políticas. Yo creo que hay que dejar de lado un poco las cuestiones, las banderías políticas y trabajar, en fin, para la institución o para la localidad, porque en definitiva lo que uno está haciendo es circunstancial, Rubén en su cargo, yo no en mío, pero cada uno trata de sumar para cada una de sus localidades y Rubén en el caso para la provincia también.